3, 2, 1, ¡ah! ¡Ciento! ¡No puedes salir del círculo! ¡Eso no es maletón! ¡Ahora te quiero ver, Maris Gris! ¡Cuidado, chicas! ¡Eso no es la paula! ¡Vamos, Carla! ¡No la dejes! ¡No la dejes! ¡A la cara! ¡Otra vez al suelo! ¡Que se ponga el casco! ¡Para ahí! ¡Que se ponga el casco! ¡Que se ponga el casco! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¡Chama, bájala porque ahorita te va a caer un rodillazo sin querer de algo! ¡Tranquilidad! ¡Paramos el tiempo en 1 minuto 26 segundos! ¡No tienen que luchar! ¡Una tiene que saltar y la otra tiene que empujar! ¡No se ahorquen! ¡No se arañen! ¡No se agarren los brazos! ¡3, 2, 1, ¡ah! ¡Vamos! ¡Al cuello no! ¡Es lo primero que se les está diciendo! ¡Aquí hay algo de contacto! ¡Y algo personal! ¡A la cara no! ¡A la cara no! ¡Cuidado con la cara, Chama! ¡Maricri, no la ahogues! ¡No la ahogues, por favor! ¡A mi soy yo! ¡El tiempo corre! ¡Eso no es lucha libre! ¡A mi soy yo! ¡A mi soy yo! ¡A mi soy yo! ¡Maricri, no vale cogerle el cuello! ¡No vale ahorcar! ¡No vale ahorcar! ¡Pónganse de pie! ¡No al cuello! ¡No al cuello! ¡Sí! ¡No a ahorcar! ¡Las dos lo estaban haciendo! ¡Maricri, párate! ¡Continúe! ¡Continúe! ¡Párense! Una horcada más Y van los puntos para el equipo Treinta segundos, Chama no puede ahorcar No puede ahorcarla Se libera Mariquís No vale ahorcar Quince segundos El tiempo sigue corriendo No la puede retener así Siete, seis Cinco, cuatro Tres, dos, uno ¡Ciempo titanes! Vamos a ver la repetición ¿Cómo me encanta este juego, señorita jueza? ¿Algún día se animará usted a subir? ¿Algún día la quiero ver? Mariquís, ven, ven Mariquís está muy molesta La próxima vas a ver Hay una amenaza Tendré más repotenciada entonces para la próxima Contemos cuántas hay Y hagamos lo que quieran ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Solamente tres Y Somad y Cris Los titanes de plata necesitan hacer tres más Con dos puntos se empatan Y con tres ganan Le toca a Bania y a Priscila Priscila es el momento de la venganza No te veo muy contenta ¿Lista chicas? Manos por acá Priscila prepara la revancha Manos para arriba Sonido de plata ¡Gracias!